Enseñanzas, preguntas, conferencias, estudios bíblicos, canal de liberación financiera con el pastor Eustiquio Mosquera. Y vamos por el mundo entero, llevando su bendición. La verdad que fue una semana, llevamos ocho días de una semana bien trajinada, bien trabajada. Bueno, Pablo dijo, nos desgastamos en Cristo, en el físico, pero en lo espiritual crecemos. Así es que es muy grato y placentero estar con usted, Pastor Jonathan. Pero lo que más me satisface es el contentamiento de la gente, de los oyentes, de los hermanos que hay, acerca de su gestión, de su apoteósica, la bienvenida y la aceptación de los hermanos. Así es que hoy sí estoy muy, 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 perdón, se me trabó la lengua, la lengua se me trabó, de lo que usted ha hecho, como Dios le ha usado a Pastor Jonathan. No, Paz, es un privilegio, de verdad, todas las mañanas poder estar conectado con nuestros hermanos que nos escriben. Ayer hasta de Perú nos estaban saludando, de Chile, siempre ahí Chile, Argentina, y cómo no Ecuador. Ecuador, Ecuador, mi Ecuador del alma, un saludo cordial. Entre poco ya está por ahí el Pastor Pablo, está el Pastor Pablo Muñoz, el Pastor David. A propósito, estoy con mucha emoción, la noche la despidí bastante, llevo una nochecita que descansé, porque el trabajo fue duro. Así es que contento, Pastor, va a estar con nosotros, vamos a tener la línea de la familia, el día 25 de septiembre. 24. 24, perdón, de septiembre, vamos a tener un culto de testimonio familiar. Así es. Voy a tomar el local ese grande, porque va a ser grande, y es grande la expectativa. No, sí, todo lo que Dios ha venido haciendo en la vida de mi hermano, tantos milagros, tantas, tantas cosas que él les contará, cómo no él mismo contar cada cosa, cada experiencia sobrenatural que ha vivido, porque él de verdad ha vivido cosas sobrenaturales de milagros, de volver a ver miembros en su cuerpo, cosas, no, Pastor, es lo que se viene ese día, va a ser algo muy glorioso, Pastor. Qué bendición. Así es que, amigos, desde ya, en su agenda, separe o depare un tiempo para estar con nosotros ese domingo 24. Eso va a ser sencillamente glorioso. Pero vámonos, hermano Jonathan, a la acogida que ha habido ahora con este canal de liberación, aunque en lo profundo es lo mismo que la Universidad de la Oración, pero les hemos hecho énfasis para iniciar de nuevo con el canal de liberación financiera, y estoy seguro que desde ya Dios está haciendo la obra. No, ya está. Hay personas que nos estaban escribiendo, nos estaban indicando cómo Dios ya ha ido hablando, cómo Dios... Mire, Pastor, le cuento algo fresquito. Sí, sí. Estaba revisando, dije, como hoy tengo que ir a sacar el carro, el taller, yo decía, bueno, voy a ver cuánto tengo en mi cuenta para hasta el domingo... Cállese los ojos, como dicen por ahí. Hasta el domingo tenía 10 mil pesitos en la cuenta, y dije, bueno, para transferirlo... Perdón, 10 mil pesos son cuatro dólares. Sí. Menos. 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 Y yo dije, bueno, para por lo menos transferirlo y sacarlo a Necky, pero estos días he estado orando, he estado meditando mucho en los puntos, en de confiar a Dios, y hoy entro para ver y sacar. Alguien había puesto 100 mil pesos, pero no sé de quién, porque a nadie le he dado mi cuenta, ni nada, y solo dije, Señor, gracias. Eso es lo que Dios hace, hermano, es maravilloso. Y una de las cosas que a mí me alegra, me satisface, me llena es, porque el deseo del apóstol Juan, o gallo es, allá en Juan, que dice, amado, yo deseo, es el anhelo del cielo que nosotros seamos prosperados. Es el anhelo del infierno que seamos empobrecidos. El infierno anhela, procura, trabaja en pro de nuestra pobreza. Pero el cielo procura, anhela, trabaja, enfatiza en pro de nuestra prosperidad. Yo no sé por qué, pastor Jonathan, la gente le tiene miedo y pánico cuando hablan de la palabra prosperidad. La palabra prosperidad en sí es equivalente a bendición. Y justo ayer hablaba de eso, cuánto miedo hay, uno piensa, porque yo creo que se ha usado ese término, enfocándolo a otro pensar, más no a lo que Dios declara, porque yo ayer justamente veíamos a través de la palabra cómo Dios bendice y prospera a sus hijos y a su pueblo. O sea, es algo que él mismo lo ha declarado. ¿Por qué tenerle miedo a la prosperidad? Pues, hermano, yo creo que también es una mentalidad mental, perdonen la redundancia, que el enemigo ha plasmado, ha grabado en la mente, pues para que no seamos bendecidos. Porque en sí, hasta el empleado de Abraham, un joven llamado Eliezer, el damaseno, allá en Génesis 24, el verso 35, cuando se fue de conquista, no para él, sino para su amo, para Isaac. En la casa, él llega con camellos cargados de bendiciones y de dinero y de muchas provisiones. Y lo primero que dice, yo soy criado de mi amo Abraham, el Señor Jehová ha prosperado mucho a mi amo Abraham. Eso está en Génesis 24, 35. Y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro. Y además, como si fuera poco, Doña Sarita ha quedado embarazada. Es que esa es la prosperidad y es la bendición de Dios. Y más, solo hay que creerla y tomarla, pastor. Y por eso estamos hablando de principios de libertad financiera. Principios que marcan y que de verdad desata algo espiritual en tu vida, que es la bendición de Dios. Fíjese, hermano. Yo, este negro fanático, Yo creo que la medida de nuestra bendición en nosotros es ver la prosperidad de Dios en el hombre. Si no se ve la prosperidad, número uno, la espiritual. Número dos, la emocional, lo material. Porque se puede hablar en lengua y echar fuera mil demonios. Pero si uno no tiene coherencia y testimonio en su casa, para mí eso no es prosperidad de Dios. Así es, porque la prosperidad se ve en todo. Dice que hasta, justo leíamos ayer en Deutronomio 28 de las bendiciones. Dicen tu hogar, tu familia, tus hijos. O sea, ¿cómo no creer que esa bendición alcanza a todos los tuyos? Todos. Amén, pastor. Bueno, yo estoy emocionado. ¿Por qué no iniciamos nuevamente a hacer un recorder y un resumen brevemente para irnos al tema? Porque estamos avanzando, ¿verdad? Como el cangrejo, un poco hacia adelante. Pero retrocedemos, no para amarle, sino para hacer remembrancia, recordar eso que Dios ha hecho y como nos ha enseñado. Y como Dios le decía al pueblo, recuérdale a tus hijos y háblales estas palabras. Wow. Y en esta mañana te recordamos estos principios que hemos estado viendo. Sí, es más, algunos están ahí siempre presentes. Número uno. Por favor, apúntelo, hermano, que de repente ya vamos a saltar otras cosas. Número uno. Recuerda, recuerda y reconoce de dónde es el origen de tu finanza. ¿Quién es el que te lo da? ¿De dónde viene esa bendición? Que viene de Dios. Hay dos orígenes. Uno es de Dios. Otro es del enemigo que inspira. Y también da porque Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Hablar esto, Jesús se puso en un paralelismo con Satanás. Así es. Con mamón. Número dos, pastor. Número dos, sí. Recuerda a los soberbios. Dios los humilla. Y les da, como yo digo, tuki-tuki-lulu. Así es que, ¿por qué? Tienes que saber que de Dios viene todo. Así que, humilla a Dios a los soberbios. Número tres, pastor. Pastor, ¿cuál es el propósito de Dios con el dinero? Eso sí que es bueno. Wow. Porque inclusive dice, para que tengamos que compartir con el que parece necesidad. Y fíjese, pastor, a veces creemos que es solo para mí. De hecho, Dios nos bendice a nosotros como línea número uno. Pero después están los que siguen tras nosotros. Claro. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos en la fe. De eso hablábamos, ¿verdad? Así es. Y por eso tienes que pedirle al Señor. ¿Cuál es el propósito que tienes con este dinero? Número cuatro, pastor. ¿Sí? Tenemos que entender lo que nos habla Dios por medio del profeta Malaquías. ¿Sí? Cuando dice que han robado, me han robado. Y te dice, trae pues los diezmos, tus diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y hemos recalcado que cuando habla mi casa, no está hablando de tu casa. Está hablando de la casa de Dios. Como cobertura. Así es. ¿Y por qué? Porque ahí van los huérfanos, los necesitados, la viuda, extranjeros. Los propios levitas. Y sacerdotes. Sacerdotes. Y tenían que comer. Wow, entender esto, hermano, es entender el reino de los cielos. Así es, pastor. Número cinco, pastor. Siempre, 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 siempre hay un lugar de cobertura. Correcto. Bueno, es como quien, ¿cómo hacen, se me ocurre ahora, los vaquerbolistas? Para ellos decir, hice una encesta. Esa es la expresión. Así es. Encesté el balón. Ajá. ¿Será que lo hacen por fuera? No. ¿Les dan el número cuando encestan el balón por la parte de afuera? No. ¿Cómo se hace para aplicar una cesta? Entrenar. Darle justo en la mitad del hoyo del tablero ahí. Y poner el balón ahí. Y poner el balón. Eso es la cobertura financiera. Usted puede ser muy buen hijo, muy buena hija, muy buen hermano. Pero si usted lleva sus diezmos allá a la casa de Don Trivilín o a la Doña Trivilina y se la cree. No, no. Hay una cobertura financiera establecida por Dios. Así es. Y eso nos habla en este quinto punto. Sexto punto. En los momentos difíciles. ¿Qué debemos hacer en los momentos difíciles? Confiar. 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 Confiar en Dios, dice la palabra. Buscarlo a Él y confiar. Confiar porque Él es el que te da. Él es tu proveedor. Séptimo punto. Séptimo punto. Sí. A veces pensamos que solamente con planificar, con trabajar más, más, horas extras y extras y extras vamos a hacernos ricos. Bueno, de hecho, dice, está por demás que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. En estos días vamos a hablar qué es el pan de dolores. Caín comió, sostuvo a su familia, pero a costa de qué? Del pan de dolores, pastor. Pan de dolores. El Señor mismo le dijo a Caín, ¿cómo fue? Al hombre, con el sudor de tu frente. Pero es que hay un pan, no de dolores. El pan de dolores es que la gente esté ahí, ¡ay, ay, 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 ay! Ahí toca, crecón, acabado, llevado y que por fin Dios me suplió y la comidita. Pero quién sabe, mañana, ¡ay, ay, 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 ay! Me voy a acostar con dolores, con mucha dificultad. Mija, tú tienes algo por ahí, aunque sea la peguita del arroz. Ay, Dios mío, no sé cómo se da esta vida. Y están, ¡ay, ay, ay! Eso es comer pan de dolores. Sí comieron, pero a costa de qué? Y por eso, y Dios habla en este punto, de que tienes que buscar al Dios que te da el poder para hacer las riquezas. De hecho, si nosotros leemos, oiga, se está desatando aquí una habilidad financiera. Si leemos, pastor, allá en Hechos de los Apóstoles 3.19, veamos eso. Miren, el primer proceso para uno ser próspero es recibir a Cristo Jesús. Y lo segundo, miren, después, ¿qué dice? Hechos 3.19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gente dice, los tiempos de refrigerio es solamente hablar en lengua. No, señor, los tiempos de refrigerio es uno comer lo que le gusta, ¿verdad? Venga, tomémonos un cafecito aquí, con pancito, lo que me gusta a mí, como acá en Colombia se usa las almohábanas. Eso es un refrigerio, camine, tomamos un chocolatito y ahí dice, si ustedes se arrepienten y se convierten al Señor, les va a llegar los tiempos de refrigerio. Amén, recibelo, lo recibimos, recibimos. ¿Qué más? ¿Qué otro punto? Punto 8, ¿sí? ¿Has incrementado el estudio de la palabra? Ese es el problema grave, que somos muy débiles para la lectura de la palabra. De hecho, Jesús dijo, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan el testimonio de mí, dijo. Así es que incrementar la lectura de la escritura, para mí, es parte de mi prosperidad. Claro, porque es que en ella está la vida, en ella están los recursos que necesitas diariamente. ¿Qué otro punto, pastor, habíamos visto? Cuando a veces pasa que perdemos nuestros trabajos, nuestros puestos, nuestras posiciones, creemos que ya Dios se olvidó de nosotros, que ya Dios no nos está viendo. Y dice Proverbios 29 que ahí debes buscar más a Dios. Busca primeramente a Jehová y Él te exaltará. Amén. Ese es un punto súper maravilloso. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando. Ay, hermano. Fíjense, lo que dice el sanmista. Tú verás la recompensa que le voy a dar a los impíos y la tuya. Y la gente dice por ahí que Dios no hace excepción de personas. Y yo puedo mostrarle por las escrituras que Dios sí hace excepción de personas. A ver, a ver. Ay, hermano, déjeme. Por ahí en Malaquía, ay Dios mío, que lo encuentre. Vas a ver la recompensa. Vamos a ver en Malaquía. Ya te voy a mostrar. Dice que en aquel día, tú dicen iréis y veréis la recompensa entre el que sirve a Dios y los que no le sirven. Ay Dios mío, déjenmelo. Acá lo voy a encontrar, Malaquía, porque dicen y tan, 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 denme un segundito. Hable usted un poquito ahí. Muy buen punto. Ese sí. Y es que eso es lo que nos lleva al estudiar la palabra. Nos lleva al querer no solamente dejarnos, quedarnos con lo que escuchamos, sino que Dios mismo revela. Acá está. Lo encontré, Dios mío. 3.18. 3.18. De Malaquía. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Y qué más? Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Cómo le parece eso, hermano? Eso es... Hay diferencia. Sí, hay diferencia. Dios dice ahí en la Escritura y en todas partes. Es mi pueblo. Yo les voy a demostrar al mundo entre el que diezma y entre el que no diezma. Entre el que le sirve a Dios y entre el que no le sirve. Entre el que se congrega y el que no se congrega. Entre el que es fiel. Y ahí dice, vendrá un día en que ustedes van a discernir. Ah, lo acaba de decir el Pastor Jonathan. Alguien vino y le ofrendó. Y eso sí que me gusta a mí. Vea, hermano, este corazón mío. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. Porque una de mis bendiciones está en que los que están conmigo, yo estoy con las personas que ellos también se han bendecido. Porque, veamos otro pasaje antes de entrar por ahí. ¿Cómo no? Génesis, en el capítulo trece, el versículo cinco. Wow, se me está viniendo la Escritura. Génesis trece cinco dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero mire esa expresión, también, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero es que Lot no era fiel, pero por andar con Abraham le llegó la bendición. Génesis capítulo, ay Dios mío, ¿qué está pasando hoy? Génesis capítulo veintidós, versículo veinte. Génesis veintidós veinte dice, Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, He aquí que también Milca... Ah, la palabrita también, también. También, dice, también Milca ha dado a luz hijos a Anacorto, hermano. Milca era estéril, pero por andar con Abraham, dice, también. Ese verbo también. O sea, pastor, créanlo delante de Dios. Mi satisfacción de Eustiquio Mosquera Córdoba es, que con quien yo ande, yo reciba de ellos. Una de las personas que yo he recibido mucho es de Tobía Jiménez, porque también él me ha bendecido. Una de las personas en las cuales yo he sido bendecido es por andar con Wilson Urango. Pastor, el andar con usted ha sido una fumigación de bendición. No sé si esa expresión está buena. ¿Sabe lo que es fumigación? Dios lo fumiga a uno con bendición. También. Y también dice la Escritura. Bueno, sigamos mejor con los puntos. Qué increíble. Eso, eso, eso es deleitarse en la palabra. Eso es estar bien. ¿Qué más dice? Miren, estás ofrendando regularmente, por lo menos el diezmo. ¿Estás llevándolo a tu iglesia? Eso es lo que, de hecho, la internet sirve para bien y sirve para mal. Así es. Hay negativos y positivos con el diezmo. Los negativos dicen que no hay que hacerlo. Pues yo, como positivo, digo que hay que hacerlo porque Dios lo mandó. Sin ponerme en tanto buscar y, como dice Wilson Urango, curucutear aquí por buscarle la comba al palo negativamente. Y así es. Es que Dios habla claramente en Malaquías y dice, probadme. ¡Fruébelo! Sí, o sea, recuerdo como que si yo le dijera a mi papá, dale papi, a ver, a ver, a ver. Sí, muéstralo. Muéstralo, muéstralo, es que es así. Y es, es que es así, dice Dios. Y quién más si él es el dueño del oro y la plata. Pastor, ese fue el desafío bíblicamente en que le hizo la esposa de Lot, de Jot, a Jot. Ah, demuéstrame. No dice, pues, hombre, déjate esta simplicidad. Sigue bendiciendo a Dios y muérete, no juegues, como se dice acá. Eso es lo que hizo ella. Así es, así es. Así es. Y eso es lo que, lo que, lo que Dios nos habla en este punto. El cristiano, hermano, usted que es mal diezmador, inaugúrese hoy como diezmador. Amén. Inaugúrese esta semana. Y como el pastor Jonathan dice, probadme en esto ahora, dice el Señor. Si no verás que yo os abriré las ventanas de los cielos. Guau, esto es, esto es glorioso. Amén. Amén. ¿Qué otro punto? Has liquidado tus deudas. Liquidar deudas. Sabe, pastor, que ese es uno de los principios después del diezmo mejor que uno debe tener. Procurar liquidar lo que son deudas. Amén. Abramos y verás. Acá estamos tratando de enseñar al pueblo, liquide las deudas. Y liquidar deudas es, si usted tiene mucho, vaya poco a poco liquidándolo. ¿Cómo se entiende eso? No, es que yo lo entiendo de esta manera. A veces no tienes ni para poder disfrutar un helado. El helado. Con tus hijos. Con Joan. ¿Por qué? Papi, papi, ¿qué pasó? Dame un helado. No, es que mi hijo, es que tengo que pagar esto y lo otro. Y uno trabaja para que todo lo que le ingrese se vaya en deudas. Y no tiene. Y no puede disfrutar de lo que Dios le da a la bendición porque están metidos en deudas. Después hablaremos aquí, pastor, Jonathan, de las medidas de Dios. Y yo me puse a analizar, hay siete medidas de Dios. Siete. La primera medida que la Biblia enseña es la limosna. San Mateo lo habla. Cuando pues des limosna. Pero la pregunta es, ¿a Dios se le da limosna? No. Esa es la primera medida. La segunda medida es justamente ofrendar y diezmar con sanidad. San Mateo 5.23. Dejémoslo así. La tercera medida es el diezmo. Es que hay tanto pastor en la palabra que habla sobre esta libertad financiera, sobre esto de ser próspero en el Señor. Que nosotros por no querer conocer o por tener ese miedo, como usted decía al principio, desconocemos. Y nos van a atacar. De eso sí, hermano, olvídese. Tan pronto uno comience a ser prosperado. Esa es la primera profecía que le doy a usted. Tan pronto usted y yo comencemos a ser prosperados. Se metió a la doctrina de la prosperidad. Y esto no es eso. Tan pronto usted y yo seamos bendecidos, vienen los malignos. Tan pronto usted sea bendecido, vienen los acusadores. ¿Sabía eso? Y eso vamos a verlo. Pero sigamos acá. Sigamos. Porque no hemos comenzado, hermano. Así es. Esto es solo un resumen para que vayas anotándolo. ¿Qué más? Pastor, ¿quiere Dios que los cristianos victoriosos sufran? No. Pablo, ¿qué decía en Filipenses? Nos hablaba de que él como ha aprendido a vivir en todo tiempo. En el momento de la escasez, como de la abundancia. O sea, y aprendimos que no. Lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir confiados en él en todo momento. En todo momento. En el proceso. Así es. En las vacas gordas. En mi caso personal. Lo que más me gusta a mí, a usted y a Mosquera. Si me va a invitar a Monzano, invíteme. Y yo con mucho gusto voy y sacamos el tiempo. Claro que no vaya así. Pastor Mosquera, yo estoy acá en Argentina. Pague su pasaje y le invito a Monzano. Invíteme. Y mi plato favorito es el patacón. Qué rico. El patacón. En otros países le llaman tostón. ¿En Ecuador qué es? Patacón. Patacón. Pescado frito. Bueno, dejemos así. Sigamos mejor. Un bolón. Ya está abriendo el agua. Está escuchando el hermano Pablo ahí. Sí, sí. Ahorita se manifiesta porque la casa de él ahí en Guayaquil es una casa de las buenas comidas. De eso se lo garantizo. Sí. Siempre patacón, carne, viste. Uy, no, pastor. No, dejemos así, majo. ¿Qué más? Cuando tú ojeas un catálogo, siempre miras el precio. ¿Por qué? ¿Qué dice usted, pastor? Es lo que quiere hablar de este punto. Claro, pastor, es que a veces miramos y miramos, porque Lucas justo habla de que cuando alguien va a construir una torre, se sienta y planifica, mira, ve costos, ¿sí? Y a veces es necesario mirar, mirar para irse también siendo mayordomos e irse planificando. Los catálogos son fuente, muchas veces, de esa publicidad engañosa. Sí. ¡Y me lo compro, Dios mío! Sigamos, pastor. ¿Qué más, pastor? Dice, miren, si alguien te ofrece un reto para ganar gran cantidad de dinero. Eso hay que analizarlo, porque eso nos provee, Dios dice, que al principio y al final no será de bendición. Así es. Sigamos. ¿Qué más? ¿Investigas los productos que quieres comprar? Eso se llama, no demonio, sino dominio financiero. Sí es. ¿Qué más, pastor? Miren, ¿llevamos registros precisos de todos nuestros gastos? La verdad que ahí sí, pasemos eso porque usted me está dando duro. No, de verdad, honestamente, usted es un maestro al respecto. Eso sí. No nos pasemos eso, hermano, porque... No, pero justo ayer enseñaba eso, cuál importante es. Mi esposa, una de las cosas que me reclama es que estoy lleno de papelitos, papelitos, de las compras, todo, porque me encanta ver. ¿Y por qué sirve eso, pastor? Porque a veces gastamos más y en cosas que ni siquiera necesitábamos. Y luego no llegamos a fin de mes. En cambio, al llevar ese registro, uno ve, ah, este mes, mire, ya compré esto y que ni siquiera lo usé, este mes no lo voy a hacer. No, no, pasémoslo porque me está hablando Dios mediante usted, me está golpeando. No, siga nomás. ¿Qué más? Y aquí terminamos. ¿Tenemos como política nunca firmar de aval, nunca firmar de garante de otros? No me hable de eso, que ahí también me está dando duro. No, pero... Yo me voy a meter. Pero por eso, eso es bueno saber que nosotros también hemos fallado y por eso Dios nos habla y hemos aprendido en esas situaciones el por qué no hacerlo y por qué la palabra de Dios dice. Dice que en Proverbios que tú mismo te atas. Te has atado. Te has atado. Hablemos eso, eso está en Proverbios 6, 2 y 3. Hijo mío, si, mosquerita, mosquerita, si esta es tu palabra, ¿qué es lo que dice, pato? Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los avales. Sabes que muchos creyentes han dejado de reunirse porque salieron de fiadores por sus hermanos, aún por sus pastores o pastores hacia sus miembros y después vean. No, 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 facemos eso porque a mí sí me han golpeado. Por ser humilde, sencillo y de buen corazón, la gente ya no me ve, no me ve como pastor, sino como finanza. Este me presta, este me ayuda y después vean. Tengo cientos y cientos de expediencias que Dios nos ayude. Así es, pastor. Y ahora sí arranquemos con nuevos puntos, pastor. Sí. Dice este punto, la madre puede lograr más desde el interior del hogar que de afuera. Claro que sí. Proverbios 31. A ver qué dice, pastor. Miren lo que dice Proverbios 31, ¿sí? Del 10. Sí. Del versículo 10 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Dejemos la vida, hermano. Aquí hemos tenido hermanas y tenemos amigas. Les puedo garantizar que han sido fuentes de bendición para su hogar. Una es una hermana que estuvo con nosotros, que ya no está asistiendo. Es una gran amiga. Anderita Ortiz es una fuente de bendición para su hogar. Las mujeres virtuosas son generadoras de bendición. Tremendo. Y es que lo dice el mismo Proverbio, no solamente piensan en ella, sino en el otro. Están siempre pensando, atentos, pendientes de los demás. Y justo este tema. Y de sus hijos, de su familia. De sus hijos, así es. ¿Cómo va a su hogar? Para mí esta hermana que yo le digo es una tigra, en el sentido de defender su hogar y trabajar. Es una lucha ahora. Sigamos, hermano, ¿qué es lo que sigue ahí? ¿Qué más, pastor? Dice, ¿has cumplido una promesa? ¿Sabes que en eso ha habido muchas ataduras? Demasiadas ataduras financieras. Y eso justamente genera, es un ingrediente generador de pobreza y de maldición. ¿Por no cumplir o por...? Sí, porque es que la gente a veces en la emoción, en el culto decimos, yo voy a dar tanto. Sí. Pero dice, eh, Ecclesiastes, vamos a ver Ecclesiastes, o ¿qué es lo que dice aquí? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que usted dijo? Ahí está en Salmo 15.4. Sí, Salmo 15.4. Veamos primero ese, vean. Gente que se han atado financieramente. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Por ejemplo, vean. Guau, esa es una palabra muy profunda. Mire, pastor, a veces uno tiene que atribuirse los daños uno por defender a su hermano. Pero hay otros que en vez de defenderlo, lo que hacen es echarle tizón o leña al fuego. Dañan a los demás, dañan a las personas. Ha habido gente, no solamente aquí, sino que en Colombia, atizan el fuego para dañar a los demás. Y mire lo que dice, que el justo, que el bendecido, podíamos hasta leer ese capítulo, hermano, que no son muchos versículos, pero va a quien entrará. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire usted. El que ande en integridad y hace justicia. Cristiano es íntegro y hace justicia con su salario. Paga su deuda. A veces hay personas, o ha habido tiempo en que uno dice, hermano, dejémoslo así ya. Aquí se me fue una persona para una ciudad de Colombia, que obligatoriamente yo tuve que perdonar esa deuda. Es que a veces, como usted decía, Pastor, prometemos. Somos tan ligeros al decir. No es que, si es que cuando venga esto, te prometo que te voy a dar. Prometo que esto va a ser para esto, para lo otro. Y ahí es donde no cumplimos. Sí, hay desviación financiera en otras áreas. ¿A qué, 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 hermano? Que dice que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Correcto, sí. El que no calumnia con su lengua. Nada. Ni hace mal a su propio. Hay gente que tiene esa lengua rápida, ligera, lengua dañosa, lengua viperina, para dañar a los demás. Y mire, dice, ese no entrará y ese se irá a pobreza. Así es. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjese, pastor, que aún hasta los vecinos inconverso, ahí le aparecen. Sí, aquí, y ahí viene, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Miren, no le hagan daño a eso. A ella o a él. Si es posible, yo pago eso. Tranquilo, hermano, declárese libre en esa deuda. Yo la cubro esa deuda. Tranquilo. Yo le he sacado plata a vecinos prestados para defender hermanos y hermanas. Y ahí dice, ¿cuál? Aquel que jurando en daño suyo no por eso cambia. Eso es santidad. Eso es cristianismo. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Eso sí hemos tenido problemas, hermano. Te doy tanto, pero me pagas tanto. Dinero y usura. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás, por todo lo que sea. Entonces, hermano, es bueno analizarlo, pastor Jonathan. La Biblia, toda la escritura está fundamental en finanzas. Quien su dinero no dio a usura, ni admite cohecho a alguno contra su hermano. Eso que es finanza. Es que el reino de los cielos es finanza. Es finanza. Es finanza. Se mueve con finanza, se construye con finanza. Se compran todos estos equipos con finanza, hermano. Mira ahora, ese computador tan hermoso que tenemos. Fíjese, mi misma esposa que no sabe mucho de sonido y de todas esas cosas, decía, pero se escuchaba nítido. Se escuchaba bien. De hecho, hay sonidos tan inteligentes que le aclaran a uno la voz. En mi caso personal. Claro que sí. ¿Qué más sigue por ahí, hermano? Pastor. Ahí sí viene algo bueno. ¿Cuántas cosas hemos pedido? Creo que va a ser un fin de hoy. ¿Y qué es pedir? ¿Qué dice usted, Pastor? Juan, Jesús le decía, hasta ahora nada, nada habéis pedido bien. Pero pídele, pedir y recibiréis. ¿Sabe, hermano? Somos mal pedidores ante Dios. Primero, porque nuestra vida no está agradando a Dios. Segundo, porque no estamos siguiendo la palabra. Y ahí dicen, ¿todo eso qué es? Finanza, bendición, prosperidad. Hasta ahora, dice Dios, en los registros míos, tú no has pedido gran nada. ¿Y cómo son las peticiones? Yo creo que ahí, para mañana, hermano, tendríamos que avanzar. Hasta ahora, usted dijo que íbamos a terminar hoy. Y todavía... Dos puntitos. Analicémoslo un poco más. ¿Qué más dice? ¿Has evitado asociarte con los necios? Eso sí trae pobreza, hermano. Porque es que Proverbios... No sé si lo tenemos ahí. Proverbios 13.20, ¿qué dice, hermano? Proverbios 13.20 dice... El que anda con sabio, sabio será. Más el que se junta con necio será quebrantado. ¿Sabe, hermano? Que una de las cosas que no deja que las personas prosperen es la asociación con los necios, con los pobres. Yo recibí de Tobías Jiménez un consejo que lo guardo muy profundo y creo que hasta el día que vaya al cielo, ese consejo me lo voy a llevar. Y el consejo de Tobías Jiménez, si gusta, te lo voy a transmitir a ti. El consejo del pastor Tobías Jiménez fue... Pastor, procure juntarse con gente de fe. No andes con negativos. No andes con personas... Procure andar con personas que te desafíen a ti en fe, que te enseñen. Pero esos trivilines por ahí no funcionan. ¿Qué es lo que dice? El que anda con sabio, sabio será más. El que se junta con necio será quebrantado. ¿Qué dice, pastor? Yo no sé si es que lo estoy anulando, pero... No, es que tiene que ver también con lo que usted hablaba al principio de servir a dos señores. Siempre el necio va a querer servir y buscar lo malo, buscar los negocios ilícitos, todo. Y tú, como hijo de Dios, vas a querer hacer lo correcto. Y ahí va a haber el conflicto de ideas. Y ahí es cuando... Eso es. Sí, señor. Sígala, sígala, sígala. Por lo menos ya yo la cogí. No, y termina ahí uno perdiendo. Entonces, conozco gente que ha perdido negocios porque... No, es que mi compadre me dio y teníamos tantos planes y terminó pagando las doidas del compadre. Y él terminó perdiendo. ¿Por qué? Por haberse juntado con necio. Malas asociaciones. Así es, pastor. Malas asociaciones. El que anda con sabio, sabio será. ¿Qué más leo que sigue por ahí en los otros puntitos? ¿Es prudente trabajar más de la edad, pastor? No, eso se lo dejo a usted, mamá. Yo todavía... Vamos a ver... Lucas. Vamos a ver qué nos dice. Lucas 19, 19 y 20. Mire usted. Es decir, el hombre que ya está ahí en sus años y que ya... Mira lo que dice Lucas 19, del 19 al 20 dice. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Está el 20? Lucas 19. Yo creo que la idea de este pasaje era del joven rico. Es nueve por ahí. Bueno, pero hablemos de ese. Que él dijo, este joven rico dijo, alma mía, mucho has tenido. Ahora regocíjate. Dice que amplió sus negocios. Se nos pasó ese pasaje ahí. Pero la idea es esa. La idea es esa. Es prudente trabajar más allá de la edad. Ese es el pensamiento, ¿cierto? Así es, pastor. ¿Es prudente? No, no es prudente. Es prudente descansar, ¿verdad? Y disfrutar, Paz. Porque creo que si has hecho lo correcto, has seguido a Dios, has cumplido cada principio del reino. Dios te da tu tiempo también para que descanses. Totalmente. Para que disfrutes de los tuyos. Así es. Vamos con el último punto, ¿eh, pastor? Claro que sí. Dice, ¿has evitado cosas por escuchar las inquietudes de tus esposos, esposas? Claro. En mi caso personal, mi esposa no es ayuda ironia. Es ayuda idónea. Porque en mi afán de pronto de hacer negocio, ella ha sido un motor de guianza. Ha sido mi polo a tierra. O sea, hace poco llegó una persona, ¿qué hacemos? Le ayudamos y me dice mi esposa, oremos. Oremos. Entonces, hay cosas que se evitan fracasos, problemas, enfermedades, malas inversiones, por escuchar las ideas y las bendiciones de la esposa. Así es que, de verdad. Y es que ese es el complemento. Y puede que sea al revés. Puede que sea tu esposa la que vaya a tomar malas decisiones y tú seas el que la aconsejes. Correcto. Eso es idoneidad. Y eso también desata la libertad financiera. Porque a veces es verdad, como usted dice, Pastor. Por acelerado, nos tropezamos y caemos. Que no vaya por ahí a alguien decir, por favor, Dios mío. Que no me lo vuelva a decir a mi esposa. Yo sí lo digo de ella. Yo te lo dije. Y eso es lo que más le déle, Pastor. Eso sí puede. En medio de fracaso y después, yo te lo dije. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque somos machistas. Ese es un concepto machista. Soberbio. Reverde. Dios nos ha puesto a nuestra esposa como compañera y ayuda idónea. Amén. Pero nosotros, porque nos tiramos y sabemos negociar y vender e invertir. No obedecemos a la voz del Espíritu a través de nuestras esposas. Y ahí es donde viene la palabritas duras. Si ves, yo te lo dije. Alguien una vez me decía. O su esposa. Abraham, escucha a Sara. Creo que terminemos, Pastor, con... Así es. Pero miren, nos están saludando, Pastor, tanto por YouTube. Sí, yo yo. Nuestra hermana María Borja. Dice bendiciones, Pastor. Es una santa mujer de Dios. Una de mis buenas sembradores. Mi amiga, mi hermanita del alma. También nos saluda por YouTube. Alba Sarmiento. También dice bendiciones. Hermana Alvita, bendiciones. ¿Cómo no? El pastor Pablo Muñoz también. Ah, pues. Aquí estoy diciendo. Voy a tener que en estos días hacerle una juzgada al hermano Pablo. Y es bloquearlo para que... Porque él está ahí todos los días. Pablito, bendiciones, amigo. No, y sé que también comparte esto con los de su iglesia, con el liderazgo. Están siendo de bendición estas enseñanzas. Y ahí nos pone el dedito, ¿cierto? ¿Quién más está por ahí? También en Facebook está nuestra hermana Rosita Uribe. Hermana Rosita. De Barranquilla. Wow, de Barranquilla, hermana Rosita. Bendiciones. Wow. También está nuestro hermano Gustavo Espinosa. Dice, saludos, pastores. Ese sí yo quisiera que estuviera acá. Va a venir a Colombia. Ojalá podamos adaptarnos tan siquiera un día. Es un maestro. Es un teólogo. Es una bendición. Gustavito, invitado acá, siervo. Nuestra hermana Isabel González también, con la manito ahí. Hermana Isabelita. ¿Será que es la hermana de mi esposa? Puede ser, no, no. Porque mi esposa es Dora Cecilia Garzón González. Hermana Isabel, bendiciones. Y por último, nos saluda Asdrúbal García Vides. Mi gran colaborador siempre ha sido una bendición, hermano Aduba, bendiciones. Bueno, hermano, ¿sería hasta mañana o qué hay que hacer ahí? Pero no sin antes reinsterar la invitación para la escuela de guitarra, de música y de todo eso. ¿Cómo va esa escuela, hermano? Bien, pastor, bien. Ahí podemos ver el número ahí en grande pantalla. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo va ese proyecto, hermano? Es un proyecto de formación de adoradores, pastor. Oh, ya. Sí, sé que muchos comienzan quizás con la motivación de querer aprender un instrumento, pero cada persona que quiera aprender un instrumento tiene un llamado, un llamado a la alabanza, a la adoración. Y eso es lo que queremos enseñar. ¿Desde qué edad en adelante? Desde los cinco años, pastor. ¡Wow! ¡Qué mejor edad para ir formándolo! ¿Y cómo se va a hacer, virtual o físico? ¿Cómo es? Si estamos acá en Bogotá, se puede planificar para tus clases ahí. Mi casa está disponible porque va a llegar muchos muchachos. Así es, pastor. Podemos ir dormando horarios. Y si tú estás fuera del país o fuera de la ciudad de Bogotá, en otra parte de Colombia, también podemos armar por Zoom las clases. Todo está en que tú tengas, como todos tenemos, un celular con datos y podemos arrancar las clases. ¿Por qué no damos una fecha por allá en noviembre o no sé cuándo para iniciar clases? Porque se necesitan inscripciones. Inscripciones todo este mes y el mes de septiembre que comienza. Octubre. Ahora viene septiembre, pastor. Estamos en octubre. Ah, verdad, es que ya yo por la edad, por la se fue la juventud. Y estaría muy bueno arrancar ya desde la primera semana de octubre y todo este mes de agosto y lo que viene en septiembre, estamos ahí tomando las inscripciones para ir armando el horario, ir armando todo para que puedas recibir de esta escuela de música el instrumento violín, piano, guitarra, canto, batería, bajo, pero sobre todo también aprender a ser adorador. Le voy a hacer una petición que para usted va a ser muy difícil, pastor. Usted podría mañana traer el violín. Claro que sí, pastor. Y cantar alguna canción acá. Ah, sí, cómo no, pastor. Para que la gente vaya viendo cómo son las clases y todo eso. Sí, pastor, sería una bendición. Bueno, entonces. Mañana, mañana. Mañana va a estar el pastor Jonathan acá, verdad, dándonos algunos temas de la escuela que él, Dios le va a usar acá en nuestro medio. Así es. Y nos complace mucho que este canal de liberación financiera sea una fuente de bendición para usted. Gracias, pastor. No, gracias a todos. Gracias a usted, pastor. Un gusto estar acá nuevamente y a todos los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos están ahí escribiendo, los que están ahí siempre siguiendo. Pero regálenos, por último, el número que usted nos le hizo énfasis en el celular. El 319-76-2124. Ese es el número para las inscripciones. Las inscripciones. O para el contacto con ustedes para preguntar. También, directamente. Con ese número ustedes pueden consultar. 319-76-76-20-20-20-20-2024. 1-24. Chao, chao. Bendiciones. Hasta mañana será otro día. Bendiciones, bendiciones. Canal de liberación financiera con el pastor Eusticio Mosquera. Enseñanzas. Preguntas. Conferencias. Estudios bíblicos. Canal de liberación financiera con el pastor Eusticio Mosquera. Somos un millón de guerreros. El ejército del Señor. Íbamos por el mundo entero. Llevando su ventaja.